Hola, esto será breve. Esta es una tarjeta de Mave Aquasave Green de 24 pulgadas, de las famosas Kraken. El problema por el que viene es que me comenta el técnico que la tarjeta hace nada, o como decimos en México, no hace nada. Es decir, quedan los LEDs del display, perdón, de la barra de LEDs, quedan parpadeando. Esta es una lavadora de la línea económica. Y pues bueno, nada, el video es algo sencillo. Digo, no es que me moleste que vengan tarjetas simplemente aquí al banco de trabajo para que sean desbloqueadas. No, pero más que nada el video está relacionado para que, o más bien está elaborado para que ustedes, desde la comodidad de su hogar, sean personal técnico el que desarrolla este desbloqueo. Para que vean ustedes que es algo muy sencillo. Lo único que vamos a utilizar en estos casos es el interfaz. El interfaz consta de la barra de LEDs, con los botones de inicio y pausa, de selección de etapas. Y las dos perillas con las que cuenta el equipo. En este caso tiene una perilla que es para el nivel del agua. Nivel de agua, aquí la letra toda muy fea. Es nivel de agua, la perilla de nivel de agua. Y la perilla principal, o la perilla de selección de etapas o ciclos. Ciclo automático aquí dice. Bueno, lo único que vamos a necesitar son estas dos perillas y el display. El display, perdón, la barra de LEDs. Esta barra de LEDs, bueno, anteriormente ustedes conocían la antigua Mave. A ver si se las muestro. Esta, esta es de antigua Mave. La forma, es una forma en T. Básicamente lo mismo. Tenemos una barra de LEDs con dos botones. Y aquí tenemos una barra de LEDs y dos botones. Por la forma, esta tarjeta en la antigüedad se llamaba T-Board. Del inglés, tarjeta T o tarjeta en forma de T. Creo que la forma lo dice todo. Bueno, esta tarjeta ahora se llama I-Board, que es tarjeta en forma de I. Es una tarjeta alargada, es una sola barra. Ok, en adelante vamos a llamarla la I-Board. Vamos a colocar la I-Board en nuestra tarjeta. Y vamos a colocar sus perillas también en la tarjeta. Por aquí tiene su conector. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda. Que es la erupción. Les comentaba entonces, el procedimiento es muy sencillo. Ya tenemos conectadas nuestras perillas. Ya tenemos conectada la I-Board. Y vamos a poner una alimentación. Alimentación de 127. Esto es un procedimiento de desbloqueo sumamente fácil y rápido. Y conectamos, vean la I-Board. Esto solamente hace, nada más se queda allí. Ahora les apago la luz para que podamos ver bien. Es todo lo que hace. Ok, entonces, ya tiene mucho tiempo así. Ese error se queda grabado en memoria. Ese error no se puede eliminar fácilmente. Simplemente con desconectar. Es un error no volátil. Es un error que no desaparece fácilmente. Bueno, en las perillas. Lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí las perillas. El modelo de lavadora es el siguiente. Esta es la perilla central. Entonces, la perilla central en la posición superior está en modo apagado. Para, no, nivel de agua es esto. Miento, miento, miento. Esta. Entonces, el nivel superior está en posición apagado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es girar este dial hasta la posición autolimpieza, que es más o menos en esta posición. Vaya, es la primera o última del lado izquierdo. Fácilmente aquí, aunque no sepamos qué posición es, podemos girar esto y van a escuchar los clics. Hasta que el dial deje de percibir esos clics, entonces será el último inmediato en la posición ideal. Ahí se dejó de sentir. Ahí no hay, no hay alguna otra posición. Entonces, tenemos que girar uno antes. Allí. Y si se dan cuenta, es más o menos la posición que yo les indiqué. Muy bien. El nivel de agua es lo mismo. Vamos a girar todo hasta la izquierda. Entonces, estamos totalmente cargado a la derecha. Creo que es automático, máximo, medio y mínimo. Tiene que estar a nivel mínimo. Ahí ya no hay posición. Entonces, sería aún antes. Allí. Muy bien. Entonces, ya está en nivel mínimo y autolimpieza. Y en la iBoard, en la tarjeta I, ya lo que vamos a hacer, simplemente vamos a picar los dos botones por 6 segundos. Ambos botones al mismo tiempo por 6 segundos. Y ya está. Es todo. ¿De acuerdo? Bueno, si les gustó el video, ya saben lo que les pido. Y si no les gustó, también ya saben qué hacer. Chao.